a los chavales que tal estáis hoy muy bien y vamos a divertirnos un rato con squadbusters vamos a ver si logramos ya mejorar en este viaje de squad y nos toca un lote de emojis a ver si es en estos cofrecitos tenemos suerte y nos sale algo a ver si nos sale algo en este videito vale no me sale ni greg ni mavis qué pasa ni el mercader no quieren que tenga buena racha o que tendré que dar tirar de duendes pero duendes al principio bien buen reina arquera pero seguro pero vamos lo sabe todo el mundo gemitas no me gusta que me des gemitas quiero oro nada no me interesa pensaba que iba a ir detrás de lo que voy a coger de tanque el primo que para la reina arquera me puede venir bien hay dos ahí peleándose sé que la reina arquera potencia que se los disparos de lejos pero vamos a tener tanques vale se rompe eso me viene perfecto porque parecían estar más potenciados que yo vale vamos a coger aquí el el duende ay no tengo suficiente joder me tengo que pillar ahí necesito unos guardias eh uh este va no voy a ir detrás de él oye cervantes no me atacas de esas maneras a ver tenemos que hacer algo eh necesitamos mucho orito para potenciarnos igual fue un poco error el duende pero bueno vamos a ver que me sale aquí orito me viene bien eh colt vamos a coger ya colt que va siendo ahora aquí esto faltan dos minutos ya solo eh no quiero que me de esto esto es que solo necesito guardias tío aquí son los que más orito te dan vale tenemos cofre aquí arriba dynamite aunque bot también hubiese sido muy buena opción la verdad necesito otros guardias eh vamos a por estos dos de aquí tres de aquí perdón que me vienen perfectos de oro estos también y ahora cojo cofrecito vamos a bueno no nos ha salido mal vamos a coger el médico que en el videito anterior lo hemos subido estoy grabando esto claramente después acto seguido vamos a ver si este no mierda me explota necesitaba ahí gemitas voy sexto eh no me gusta como caza la perrita mierda menos mal que tengo el médico gallina voy último eh de los que están vivos voy último menos mal a ver necesito muchas cosas no no me quitéis quinto uff no sé creo que me han quitado a ver quinto a ver que me toca uff rápido subió eh a grande épico dame algo bueno dame algo bueno por favor no brujas no dame un personaje nuevo tío eliminar rompemuros y cuantas me quedan de bruja con todas las que me ha dado me puedo mejorar ahí vale nos llevamos este lotecito de emojis bueno no los uso la verdad hay alguien que use los emojis la verdad es que nunca nunca me fijo pero hay alguien que use los emojis en este juego no es pararte a poner un emoji vale que peleen entre ellos cuando estás parado pero no sé no lo veo yo muy a ver esta potenciará a los a los que disparan desde lejos pero la verdad es que ella dispara un tanto lento si disparan más rápido vamos a coger otra que por cierto en el anterior no me salió para potenciarla joder como salió ese esqueleto disparado la verdad vale uno aquí ya tengo cofrecito y ya la tengo fusionada esto es lo mejor que me puede pasar unos guardias y una bombita para gastar aquí en dos árboles nada mal porque ah pude haber dado también a las zanahorias no me he fijado necesito un tanque tenemos esto influencer te has ido a la verga vamos a coger esto rápido vamos a fusionar esto me hubiese gustado coger al dynamite no os voy a engañar mira aquí tenemos esto porque hemos conseguido tanto oro que he hecho que he conseguido bastante oro no se que he hecho dynamite os estaba diciendo ah lo de la bombita claro que hice pues tirar una bombita bien colocada bueno no nos viene mal el pam la verdad para que nos cure seis eh mira tenemos aquí otro pues no vamos a decir que no dynamite vente para aquí nos lo cargamos yo creo que nos interesa ¿no? y me ha debilitado el alguno vale conseguimos bastante oro pero no es suficiente vamos a venirnos para aquí un cañoncito vamos a tirarlo aquí ya tengo cofrecito otra selly vamos a curarnos aquí que no se si del enfrentamiento nos hemos quedado ahí un poco tocados no tengo turbo y mira que bien me vienen estos guardias quedamos cinco ya no me quitan el la rachita pero me gustaría quedar uff tanque aquí nada mal necesito gemas así que vámonos a pelearnos con gente tenemos tenemos esto no tenemos médico nada conseguir aquí va a estar complicado ¿no? aquí que nos caigan todas no son suficientes es que tengo muy pocas eh mierda muy buena a ver terminamos quintos no está del todo bien pero a cuartos bueno le hemos quitado ahí a albertito en el último disparo eso una pena no haber debilitado aquel pero bueno todo común super pig pero dame personaje nuevo ahí gallinitas le evolucionamos subimos aquí y estamos a cuatro gallinitas eh a cuatro gallinitas de subirla a tres estrellitas nada pero que nada mal vamos a jugar una última partidita a ver si de casualidad nos toca algo que lo dudo bastante lo dudo uh pude haber ido a la tienda y evolucionar a la gallina mmm interesante no sé si la tengo o no la tengo en la en la tienda vale esto yo creo que me interesa Colt de no tener gallina para empezar creo que lo que me interesa vamos a mierda me lo ha quitado no viene no viene nada bien esto primo porque no corres creo que me interesa más coger un cofre que coger turbos la verdad no me des dame oro ahí está orito fusioname al primo me han debilitado a Colt en que momento he perdido a Colt en que momento no he sido consciente se me escapa tío no me lo puedo creer cojo otro primo no sé para qué la verdad porque con uno me da suficiente pero bueno tener dos tanques no me voy a quejar vale cofrecito no sé si he hecho lo mejor posible me han fastidiado ahí quería gastar la bomba yo bien pero me han fastidiado no lo voy a negar a el médico tío que burro las minas ojito con las minas vale me interesa aquí esto dynamite necesito un médico una curación vamos a tirar esto aquí uff cuanto chismito ¿no? me viene me viene esto que ni pintado otro dynamite aquí vale ¿cuántos quedamos? no tengo una gran squad la verdad no tengo una muy buena squad que digamos me pongo primero sin una gran squad que lo sepáis me he puesto primero de casualidad aquí no sé que he aprovechado más que otros pero yo creo que tampoco lo he hecho excesivamente bien vamos a curarnos le debilitamos puede ser no le debilitamos segundos más no mames pude haber quedado primero con esto tío a ver cuánta diferencia porque ahí hay unas 10 con 2 eran suficientes que pena tío que pena big super big y dame personaje dame personaje nuevo tío nada Greg oye nada mal tampoco Greg lo podemos subir aquí y estamos a más vale vamos a ver si tenemos en tienda a la gallineta tenemos gallinita tenemos gallinita para subir a la bruja no me voy a gastar tanto pero igual me gasto esto a veces es bueno gastarse el lorito para fusionar esto y nueve evolución tenemos aquí al gallito es un poco rosita ahora vas a dar dos turbos tampoco es nada del otro mundo vas a dar dos turbos tampoco es nada del otro mundo que queréis que os diga no me va a hacer que a lo mejor en un caso puntual si que si que la desbloqueo y me interesa tener esos dos turbos pero de primeras no me no me interesa chavales no me parece una gran mejora pero nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomiendais a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis no me falléis no me falléis no me falléis